El fichaje del colombiano Jerry Mina puede dejar al Barça en una situación más idónea para una programación infantil que para un equipo de fútbol. Si Mina llega a ser pareja algún día con Thomas Vermeulen, la defensa azulgrana estaría compuesta nada más y nada menos que por Tom y Jerry. De hecho, el propio central colombiano admitió que su madre le puso ese nombre porque era fanática del intrépido roedor. Así que ya usted sabe, si algún día en medio de un partido del Barça escucha los nombres del gato y el ratón más célebres de los dibujos animados, no es un chiste del narrador, es la situación más surreal del fútbol convertida en una irrepetible realidad. Estamos cerquita de que venga Santa Claus, brother, y adivina qué. Hasta tenemos arbolito de Navidad. Ya hay arbolito de Navidad en el estudio, es traído directamente del Polo Norte, está muy bonito, tiene unas esferas bien grandotas para que todo el mundo las vea en casa. Ana Yurka está incluida en el arbolito.